1. Bienvenidos a un nuevo encuentro del agropecuario aquí en el provincial, un recorrido que por supuesto hacemos permanentemente para conocer la realidad del campo, la realidad de los trabajadores y las trabajadoras del sector agropecuario en un presente con muchas novedades que tienen que ver con temas que vamos a estar hablando con Walter Malfato que ya está con nosotros, él es el titular entre otros sectores de Federación Agraria Bragado, después nos va a llevar también a conocer algunas otras actividades que lo tiene como protagonista. Walter como siempre es un gusto saludarte, ¿cómo te va? Bueno Marcelo, ¿cómo te va? Tanto tiempo, hace rato que no nos veíamos, pero bueno, es un gusto estar con vos y bueno, con toda tu audiencia, ¿no? Igualmente para nosotros, por supuesto para el provincial y para el agropecuario especialmente. Walter, contanos, yo te iba a preguntar cómo está el campo hoy, pero la voy a dejar para más adelante porque esa respuesta va a abarcar todo el programa y lo vamos a quedar corto. Me gustaría ir más a la actualidad y que me des tu visión sobre este cambio que ha habido en la economía del país a través de un nuevo ministro, ministro de economía que incluye, por supuesto, al sector agropecuario y también a la producción. ¿Cómo ves vos las medidas que están relacionadas directamente con el campo? O por lo menos las que se anunciaron, ¿no? Sí, el campo está complicado y no vemos que haya, se cambió de ministro, pero no vemos que haya una idea de hacer algo para el campo, si no ya hubiera salido. Fíjate que la reunión con la mesa de enlace la postergaron, así que es complejo el tema de todo lo que tienen que hacer por el campo. El campo es muy sencillo, al campo le sacan el pie de encima y el campo produce y produce y produce. No va a dejar nunca de producir el campo, pero sí tienen que darle medidas claras que el campo pueda seguir produciendo porque así no va. La brecha cambiaria que tenemos hoy es del 120%, tenemos retenciones del 33%, los insumos que por ahí no conseguís, insumos que se han ido mucho más caros cuando arrancó esto, arrancó en una convertibilidad, una brecha cambiaria muy chica era y hoy tenés mucha diferencia, no es cierto, querés comprar un fertilizante, aumentó tres veces. Así que la veo muy compleja y no creo que haya diferentes salidas porque son, el kirchnerismo es todo alineado, fíjate, de tromaza, pero bueno, no tengo fe que vaya a cambiar y las medidas vayan a ser distintas porque esto no funciona, no funciona y no quieren que funcione. Fíjate, todo el tipo que produce lo tienen pisado ahí como queriéndolo tener abajo. Y el campo es un motor, es un motor del país. Yo no, siempre aclaramos este programa, a diferencia de otras relaciones con el sector agropecuario, lo que intentamos es conocer el trabajo que se hace en el campo y por ahí trasladar las consultas que tiene la gente común que no es especialista en el tema. Uno ve en los diarios o ve análisis que tienen que ver con el sector y ve que hay crecimiento, que se trabaja, que hay labor, que se venden los productos o las maquinarias y todo aquello que se utiliza para el trabajo día a día en los campos del país. Ahora, a pesar de todo esto, siempre hay conflicto. ¿Qué es lo que pasa? Porque uno por ahí ya analiza otro sector y dice, bueno, mirá, no se vende. Es que vamos a poner, no pongamos uno en particular porque por ahí no tenemos la precisión. Pero cualquier sector que no vende. Entonces, bueno, como no vende, no gana, no está produciendo. Ahora, en el campo se ve que hay señales de crecimiento. ¿Por qué eso no se refleja no solo en el hombre y la mujer del campo, sino en la ganancia hacia el país, no? Fijate que parece que se vendieron muchos tractores, muchas cosechadoras, pero solamente el 10% de la maquinaria que hay en el campo se ha renovado, con el boom que parece que se vendió mucho. Y no es, estamos trabajando con tractores del año 80 y pico, 90, en otros países tienen tractores de última generación, no tienen retenciones, por eso la plata que se va de retenciones es la que tendríamos que tener nosotros para poder ir cambiando las herramientas, y no la tenemos. Fijate, yo siempre lo doy en ejemplo, en Bragado nomás, se siembra alrededor de 100.000 hectáreas de soja. 33.000 se lleva todo el año limpio de polvo y paja, el gobierno, fijate cómo podría estar Bragado, todos estamos pidiendo por una autovía, qué sé yo, Bragado, Buenos Aires, y la autovía esa va a costar muchísimo lo que vamos a tener que remar, y tendría que estar hecha con toda la plata que se va todos los años de todos los gobiernos, ¿no? Te hablo en soja, tenés el maíz, tenés el trigo, tenés los cerdos, las vacas, mirá si se lleva retenciones solamente del partido de Bragado, 33.000 limpias todos los años. Es una pena, y bueno, como eso, como seguridad, como hospitales, montones de cosas que tendrían que estar y no están. ¿Y qué pasó? Se la llevaron los políticos. Está claro. Alguna vez, creo que charlando contigo de por medio, nos contaban que si vos tomás seis surcos de siembra, la mitad es para el Estado y la otra mitad es para el que produce, pero a su vez de esos tres que le quedan, tiene que sacar su, digamos, su costo y demás, y por ahí se queda con uno, digamos, como ganancia de esos seis que tiene. Me quedó muy grabado, fue muy gráfico, y esto que estás contando vos también, como para marcar esta cuestión. ¿Es un problema del dólar? ¿La cuestión del campo se soluciona con un dólar estable y listo o no? Yo creería que en parte sí se va a solucionar, pero también es político. Es político, esta solución es política. Fíjate cuando el presidente nos dice que por ahí los productores tienen el silo bolsa en el campo, y sí, lo tenemos, ¿a ver para qué? Para poder sembrar de vuelta, para tener los insumos asegurados, para poder pagar alquileres, y de ese silo bolsa que vos ves en el campo, muy poquitito es del productor, ¿eh? Lo demás es del gobierno ya, se lo estamos cuidando para ello. Fíjate que la soja en otros países está a casi 600 dólares, 400 se queda el Estado acá, y el resto nosotros lo cobramos en peso, nunca cobramos en dólares. Eso es bueno decírselo a la gente, que por ahí la gente no lo sabe, y no tiene la obligación de saberlo, porque el presidente dice que tiene los silo llenos de dólares. No, están llenos de pesos para nosotros. El gobierno sí agarra dólares, pero nosotros siempre agarramos pesos. Es una buena declaración. Y el campo no especula, no especula. Nadie va a dejar de sembrar los campos, los vamos a seguir sembrando. Nadie va a dejar, es nuestra herramienta de trabajo, es imposible dejar de sembrar. Lo que sí va a ser una, yo creo que va a ir cayendo, no va a haber tanta producción como otros años, por el tema de lo caro que están los fertilizantes, y va a ser una cosecha media light, yo diría. No sé, va a usar tanto insumo de fertilizante, va a haber que acostumbrarse a ver los cereales con un poco de maleza, por la cantidad que valen los, no es cierto, los fitosanitarios. Para poder aplicar, se va a aplicar mucha menos dosis, y bueno, menos tecnología, menos producción también va a ser. Así que bueno, se va a decaer la producción argentina. Menos maíz también. Claro, me consta que sos un laburante del campo, con la familia de por medio, que no sos un pool de siembra, ni mucho menos. Pero contémosle a la gente, porque si hay algo que tenemos en nuestro país es generalizar. Entonces sí que todos los del campo son así, todos los de las pymes son asá, todos los maestros son así, generalizamos banalmente. Por ejemplo, vos producís, levantás la cosecha. ¿Cómo es esta historia de ustedes venden en dólares pero cobran en pesos? Contale a la gente cómo es ese proceso, y cuando hablás de dólares, explicarle a la gente la diferencia entre el dólar oficial y el dólar blue, porque ahí también tiene que ver entre lo que ustedes venden y después lo que terminan cobrando. ¿Cómo es ese sistema? Fíjate, en otros países se cobra, ponerle las hojas a 580 dólares, cobran 2 dólares. En Argentina tenemos una diferencia cambiaria del 120, llegó al 150 el otro día, porque nosotros tenemos un dólar oficial y un dólar blue. Eso es la diferencia también que tenemos. Estaremos cobrando alrededor de 140 pesos, por ahí, 140 dólares, perdón, pero traducidos a pesos. Y después ahí tenés que... Oficial. Oficial, sí, por supuesto, por supuesto, oficial que el dólar oficial... ¿El Estado recibe ese dólar del exterior? ¿Es oficial o es blue? Es billete, billete, billete. Es billete que es blue. Es el único dólar que hay, el único que existe. Después podés ponerle el agropecuario este, el otro, pero bueno, el dólar es uno solo. Después todo está disfrazado, es lo mismo, pero... En tu caja de ahorro, digo, para ejemplificarlo, por ahí no es tan así, pero cuando vos cobras ese dinero, lo cobras en el banco, en un banco, o vino un hombre y te da un billete, no, lo cobras en un banco. No, nunca cobras en el billete, olvídate. En el banco, ¿y en el banco qué recibís? ¿Pesos o dólares? Pesos, salvo que vayas a comprar dólar MEP después, que el dólar MEP está casi al lado del dólar blue. Hoy está complejo el tema, muy complejo, lo han enredado de una manera igual. Sí, pero ahí no podés especular, porque si te pagan a un valor de dólar oficial y vos vas a comprar el dólar que estás mencionando, casi al valor del dólar blue, vas a comprar el dólar blue. Tiene la brecha esa. Tiene la brecha esa. sí, sí. Yo creo que... ¿Y el dólar billete quién se lo queda? No, si vos compras el dólar MEP, compras dólar ahí billete. Cuando vos vendés, ¿no? El exportador. El exportador recauda en dólares. A vos te pagan en pesos. O sea que el billete dólar se lo queda el Estado. Por eso te hacen una retención. Es una retención encubierta, digamos. Eso se queda, el Estado se está quedando con lo que produce el productor, el 76% de la producción. Es una locura, es inaceptable que todos los países vecinos... Por eso nosotros, desde el Grupo Independencia, hemos preparado un proyecto de retención cero y se lo presentamos al gobierno, que demuestra que pueden ganar mucho más plata ellos con retenciones cero que con retenciones como tienen, porque el productor fertilizaría más, tendría más producción y el Estado recaudaría más dólares. O sea que es, viste, desde el... Fijate que en el 2008 se pedía por retenciones. Hoy estamos mucho peor que en el 2008 porque hoy tenemos retenciones y tenemos la brecha cambiaria esa. O sea que estamos recontra peor que algunos dicen, eh, ¿de qué se quejan? Nos quejamos porque es con razón, no es un rapricho, ni es ideología, ideología del otro lado que nos quieren pisar continuamente. Bien. Esta es la última pregunta que te hago de estas cuestiones que se pregunta la gente y después vamos a avanzar un poquito en el Grupo Independencia y también en FEARCA que has sido nombrado presidente, te has hecho cargo hace algunas horas sobre esta tarea también que tiene que ver con también el trabajo en el campo. Pero, por ejemplo, cuando, viste que se dice, no, la gente del campo se lleva la plata afuera, tiene la plata en los bancos en Suiza, en los paraísos fiscales. ¿Cuánta gente crees? No te pido un porcentaje, pero de toda la gente que trabaja en el campo, por supuesto que habrá pools de siembra, cuando hablamos de pools de siembra hay gente que capaz que son empresas extranjeras, ¿no? Que vienen y se llevan parte de lo nuestro, pero ¿es la mayoría o es la minoría del campo? No, mirá, la mayoría de los productores están al salto por un bizcocho, es así. Hoy está complejo el tema y muchos de los pequeños productores hoy son contratistas que han vendido el campo, se armaron un equipito de siembra y por ahí le hacen los trabajos al pool de siembra, al cerealista, que los cerealistas hoy también son unos pequeños pools, la mayoría de los cerealistas siembran mucho campo. El productor se ha quedado prácticamente, el productor mediano y chico se ha quedado prácticamente sin campo para poder trabajar por los alquileres que pagan, que ellos en una cantidad de hectáreas que siembran, igual les reditúa, al sembrar mucha cantidad después vienen al que le contratan los trabajos, lo extorsionan con los precios, digamos extorsionan en el buen sentido de la palabra, lo aprietan y le hacen achicar, achicar y la persona esa como está comprometida por ahí en cuotas, con herramientas, lo que sea, está obligado a hacerlo el trabajo, lo que necesita hacer hectárea también. Es complejo el tema. Y en su propia tierra. Sí, 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 no, pero hay gente que la mayoría lo ha vendido al campo, lo ha vendido y porque un chacero con 20, 30 hectáreas no puede vivir prácticamente o tiene que hacer quinta o matarse a golpes en el campo porque es imposible, sino hoy, como están las cosas, en su momento se podía vivir con una chacrita porque se hacía de todo en el campo y bueno, era otro estilo de vida también, hoy la vida cambió y todos quieren tener un estilo de vida mejor como se vive en el pueblo. Cuando vos ves que el mundo, una pandemia por medio, una guerra, se dice no, Argentina es productora de alimentos y es una buena oportunidad, algunos lo comparan con la época de Perón y las guerras mundiales donde Argentina era algo que ya no es más, ¿no? El granero del mundo. Digo, tomo esta palabra por palabras de ustedes y gente que está contigo que ha dicho esto, que ya Argentina no es como antes el granero del mundo. Bueno, pero digo, teniendo esas oportunidades, esas posibilidades de un mundo convulsionado donde falta agua, donde falta alimento y donde nosotros tenemos todo eso, ¿por qué no arrancamos? Sí, la verdad que yo hay veces que digo tenemos un país maravilloso y el problema son los gobiernos que nos tocan porque el campo, si vos lo analizas, el campo no le va mal, el campo produce a pesar de la sequía con la siembra directa, como se ha instalado todo eso, el campo nunca, no han fallado prácticamente cosecha, más o menos, pero cosecha siempre. Lo que pasa es que tenemos que tener políticas claras que no nos saquen el pie de encima con las retenciones, otros países no tienen retenciones, tienen subsidios. Nosotros es el único país que, bueno, vamos para atrás, siempre en contra de la corriente y a pesar de todo eso seguimos produciendo. Así que es complejo, pero complejo por todos lados. ¿Cómo lo complejizan? ¿La gente cómo lo enriera de una maraña? Fíjate ahora para liquidar ese otro plan que habían hecho, bueno, vendías tanto, ¿por qué? Si el productor cuanto más lo enredás, menos va a liquidar, ¿viste? Vos deciden, mirá, te voy a pagar tanto, te saco tanto de retenciones, hubieran hecho algo más fácil, estar 33% de retenciones, ponelas al 30%, te sacamos al 30%, liquidame. Y es lo mismo que ellos armaron en semejante maraña que hicieron, ¿no? Porque aparte de esa plata que te retiene no vuelve al campo, la usan para otra cosa. Claro, claro que sí. Exacto, ¿no? Porque si vos decís, bueno, vuelve a, doy el ejemplo de Bragado, porque yo vivo en Bragado, ¿no? Vuelve a Bragado toda esa plata, qué sé yo, o una gran parte, bueno, vuelve, unas gotitas vuelven a Bragado de todos los años que se llevan, ¿no? Es muy... Un tal de Grupo Independencia, Walter, que lo nombraste por ahí al pasar, me gustaría que nos cuente de qué es ese trato. Bueno, en algún momento, el año pasado, la mesa de enlace hacía medio poco, ¿no? Estaba media quieta, y por ahí con un amigo empezamos a charlar, qué sé yo, bueno, Juan Monín, Iván Castellaro, Sebastián Quiroga, José Perkin, empezamos, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, qué sé yo, empezamos así, y bueno, realmente organizamos algo y salió bastante bien, invitamos a la mesa de enlace, yo creo que tiene que estar la mesa de enlace, siempre a la cabeza de esto, pero bueno, no está por ahí en alguna cosa que no era el momento, también hicimos los del 23 de abril en Buenos Aires, que salió un éxito, la gente acompañó, la gente de Buenos Aires, la gente está cansada, está harta de todos los políticos, de todos, no digo una parte, bueno, pero de este gobierno mayormente está más enojada todavía porque bueno, les prometieron asado y les dan polenta, ¿no? Bien, y FENARCA, que es la federación justamente de la gente que trabaja con los agroquímicos a partir naturalmente de los fertilizantes, a partir de justamente la tarea de los aviones, bueno, vos venís trabajando hace mucho tiempo y ahora sos el flamante presidente, ¿no? Bueno, hace alrededor de un mes quedé como presidente y bueno, la verdad que no sé si es contento o triste, pero bueno, a nivel nacional es una responsabilidad y bastante grande porque bueno, pasan cosas, en todos los sectores pasan cosas y bueno, FENARCA no está ajeno a todo lo que le pasa al país, ¿no? Por ahí vos ves gente en contra del avión y bueno, es una herramienta más que se usa en el campo y es para poder producir más cantidad de alimentos, ¿viste? La gente lo tiene que entender, nosotros usamos productos, todos los productos que usamos son habilitados por el SENASA, no tiramos cualquier cosa, nadie va a tirar cualquier cosa y por ahí, yo soy más protector del medio ambiente que cualquiera, vivo en el mismo ambiente que los demás, así que bueno, cuidamos el medio ambiente y hacemos el trabajo bien y todo está, cuando se hace un trabajo, quiero decir, de aeroaplicación, está recetado por un ingeniero agrónomo, una receta agronómica también y eso no es, no se tira cualquier cosa y bueno, si vos vas al médico y te receta algo y tomás el doble, te va a ser mal seguramente, esto se tira, se echa el producto que se tiene que echar, la dosis justa y al objetivo justo, ¿no? El que lo necesita igual. Bien, Walter, bueno, no sé si querés agregarnos algo más en torno a lo que estamos charlando, cómo está Bragado, cómo están trabajando ustedes allí con el tema siempre te seguimos y sos un hombre muy preocupado por la ecología, por el cuidado de la limpieza, por la seguridad, siempre hay ahí, no digo en Bragado, en el ALT también la gente que vive en los sectores, digamos, retiró de la ciudad, en el campo, tiene problemas de inseguridad, no solamente la inseguridad es una, digamos, patria potestad de las grandes ciudades, ¿no? De los grandes centros urbanos, también en el campo hay robos y hay inconvenientes, ¿no? Mirá, se está complicando, hace unos años atrás no había tanto, pero sí estamos viendo rombo de ganado, viste, que le matan el animal, lo llevan, es preocupante todo eso porque bueno, todavía no ha llegado a que pase algo con alguna familia o algo, pero no estamos lejos de que cualquier día pase algo grave, porque por ahí algún productor va a matar a alguien también que le fue a robar o lo que sea, o inverso, y eso no queremos que pase, la gente se ha acostumbrado al robo, al afanar, a robar así hacienda, y creo que no está bien, estoy seguro de eso, y bueno, a pesar que hemos conseguido el robo de hacienda para, disculpame la ignorancia y te lo pregunto con un poquito también para que nos amplíes el tema, cuando se roba hacienda ¿se hace con un fin o es para comer? Mirá, hay de los dos casos, se roba, hay gente que roba por ahí, que lo vende en la casa después y hay gente que roba para vender, viste, de las dos cosas, de los dos delitos. En pie, digamos, robo una vaca, la pone, digo, irónicamente, la pone en un camión y después va esa vaca y la vende en otro lado, viva, digamos. No, 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 se llevan la carne, te dejan el esqueleto ahí, se llevan la carne, la cabeza, la dejan ahí, sí, sigue, está pasando a menudo acá en Bragaduan, hay un señor que... Es gente que sabe, o no, cualquiera va a carnear una vaca en el medio del campo. Tal cual, tal cual. Gente experta y bueno, según el que le mataron las últimas tres vacas, dice, es la misma persona de la forma de cuerear como deja, porque dejaron todo el esqueleto y bueno, este estaba el ternero por nacer, le dejaron el ternero ahí, viste, es tremendo lo que pasa y bueno, va a pasar algo grave, las otras semanas era casi un mes atrás a un señor, le robaron un tractor también y bueno, perdón, el tractor quedó pero le robaron las cubiertas, le llevaron alternador, las baterías, viste, y eso, va a pasar algo más, más grave todavía de eso, hasta ahora no, se ve que bueno, se cuidan de no hacer, quiero decir, un delito más grave todavía, pero bueno, la patrocinia rural está funcionando bien, tendría que funcionar mejor seguramente, pero cómo haces de noche es muy difícil controlar, la noche es muy tremenda, ahí es donde trabaja el que roba, en la noche, bueno, pero tenemos, tenemos cosas para ir corrigiendo y bueno, siempre hay que ser positivo y con respecto a la limpieza de bragado, que se yo, vos ves por ahí que tiran basura, le quedan más cerca a ir a tirarla al basural, que tirarla en los caminos rurales como lo tiran, ese es un capricho de la gente o no sé si mal educada porque no es tampoco gente que venga en bicicleta a tirarla, en señores camionetas lo he visto tirar a la basura, no hay que echarle la culpa a cualquiera y se la ha hecho cargar y cuando los encuentro y se la hice llevar y se la han llevado de vuelta, pero no, no tiene que ser eso, me parece que es falta de educación, totalmente, totalmente, eso pasa sin dudas por ahí, Walter, como siempre es un gusto charlar contigo y bueno, estamos aquí permanentemente en la difusión del trabajo que se hace en el campo y bueno, y también de las situaciones que se van dando como para contársela a la gente y que mejor que gente como vos que vive en el campo y trabaja en el campo que nos dé un panorama del presente del sector. Les te mando un gran abrazo, un saludo para toda la familia. Gracias a ustedes, un saludo para todos. Gracias. Walter Malfato, titular de FEARCA, titular de Federación Agraria Filial Bragado, integrante del Grupo Independencia, nos estuvo acompañando aquí en el agropecuario por el provincial. ¡Gracias!